El Evangelio de Juan Estamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Es interesante que hay una frase que está en el Evangelio cuando Jesús se pregunta dónde lo han puesto y le responde María que venga donde lo pusieron, ven Señor y lo verás. También al comienzo del Evangelio de Juan, después del prólogo, esta reflexión, el grande himno teológico, le preguntan a Jesús, los discípulos, los primeros discípulos de Juan, le preguntan dónde habitas y Jesús le responde, ven y verás. Dicen los biblistas, esta frase en el Evangelio de Juan encierra la experiencia de Jesús, todo el camino que ha recorrido para empezar esta presencia del reino en el mundo. Es un ven y verás. De aquí en adelante empieza en el Evangelio de Juan toda la reflexión sobre la muerte, la pasión, la última cena y al final la resurrección de Jesús y las apariciones. Se encierra todo en nuestro ven y verás. Hacemos experiencia de Dios, caminamos con Él para hacer experiencia de la vida. Estamos llamados a ver y probar, a ver y a caminar y experimentar. Este es el camino que es entregado al discípulo. Un camino que tiene que recoger y dar el sentido a su vida. Ven y verás. La segunda imagen que recogemos es este Jesús Jesús que está consciente de los riesgos que hay a ir a Betania en este momento. Lo dicen los apóstoles a Él. ¿Por qué vas si te querían matar hace un tiempo? No arriesgarte. Pero Jesús, por sus amigos, por los suyos, es capaz de dar la vida. Y vas con decisión y de hecho no se equivoca porque este milagro concluyera el evangelio de Juan confirmó aún más a los escribas y fariseos que sí tenían que matar a Jesús y no solo a Jesús, también a Lázaro porque se había vuelto el testigo viviente de la potencia, de la gracia que proviene de Jesús. Pero Jesús ama, ama a su amigo, ama, se le subraya varias veces en este evangelio, ama a los suyos y por ellos es capaz de dar la vida, por ellos es capaz de entregar la vida y no será un perderla. Cuando alguien entrega la vida para los amigos no pierde la vida, más bien la gana. Un tercer pasaje que encontramos es la muerte. ¿Cómo es que Jesús ve la muerte? Aquí se contrapone la visión de Jesús, Lázaro duerme. Interesante, la palabra cementerio viene del griego de la palabra dormitorio. Es esto, el lugar del sueño. Ciertamente, este nombre le ha expuesto después que se ha hecho campo y camino en el pueblo de Israel la conciencia de una resurrección, de una vida más allá. Más allá del reino de las sombras, como lo llamaban el Seol, este reino de las sombras. Más bien, Jesús es el que supera no solo la vida en la tierra, es la vida de los Seol, del reino de las sombras, sino que abre una vida verdadera. Entonces, la muerte es sueño. Es un sueño del cual Él nos despierta. Y necesitamos sí ser despertados. Lo necesitan nuestros muertos, pero lo necesitamos también nosotros. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que si está Dios, todo tiene que ir bien. No puede haber la muerte. Y sin embargo, ciertamente hay la muerte. Ciertamente. Y es parte de esta historia humana. Pero a los ojos de Dios, la muerte no le impide ser presente a Él. Más bien, Él le superará y Él nos permitirá superar la muerte. El Lázaro se volverá un signo. Claro, no podemos hablar correctamente de resurrección de Lázaro, sino de reanimación. En el sentido que lo devuelve a una vida, después de la cual tendrá igualmente la muerte. Sino la resurrección será la de Jesús, que es el pasar, la muerte, el pasar al reino del Seol, para el reino de las sombras, un mundo de sombras, para entrar en la vida verdadera, la de Dios. Marta, María, le repito en esto, si tú hubieras estado, no hubiera muerto tu amigo Lázaro. A veces podemos sentir en el dolor, también nosotros, de decirle esto a Dios. Pero es lo mismo de la tentación de los ladrones en la cruz. Y si eres Dios, no puede haber sufrimiento. Si eres Dios, baja de la cruz tú y nosotros. El misterio de la muerte está en la vida. Y Jesús lo pasa, no lo pasa por alto, lo pasa a Él también. Como decirnos que la experiencia de la muerte es la experiencia de la vida. Es la experiencia que nos abrirá a la vida verdadera. ¿Por qué? Jesús no ha querido evitar la muerte. No la evitó por Lázaro, no la evita por nosotros. Y entonces la lectura de decir que si tú estás, no habrá la muerte. Y nos agarramos a esta vida, no está en la lógica de Dios. Algo tenemos que cambiar entonces de visión. Tenemos que aprender a ver la vida y la muerte de otra manera. Una manera, Jesús la indica, duerme. Una manera de ver la muerte como algo de paso. Pesado, sí. El muerto está debajo de una piedra sepulcral. El muerto después de cuatro días huele feo. Pero Jesús invita a superar esta visión. Y cuando invita, dice, quítale la piedra. Está diciendo que de verdad tenemos que quitar esta piedra de la muerte a nuestra vida. Para alcanzar a ver la muerte de otra manera y la vida de otra manera. Estos tiempos de preocupación del mundo. Estos tiempos de cuarentena. Estos tiempos de sufrimiento. Pueden volverse un tiempo en el cual tenemos que aprender a quitar la piedra. Y a no tener miedo de darle otro aire, otro oxígeno a la muerte. Y dejar que el muerto vaya. La traducción que hemos escuchado, desátenlo para que pueda caminar. Otra traducción dice, déjenlo ir. Y es necesario a veces que nuestros muertos los dejemos ir. No los quisiéramos agarrar y amarramos nuestra vida. A alguien que sigue vivo en otra dimensión, que sigue vivo en Dios. Diríamos, amarramos nuestra vida a un muerto. A un lindo recuerdo de cuando estaba en vida, pero a un muerto. Y esto, esto huele al final. Esto apesta. Porque esto no nos permite vivir. Dejémonos ir. Dejémonos ir con Jesús. Pero también con Él caminamos nosotros. Para que sea la experiencia de la vida la que vence a la muerte. Es una experiencia de la vida que hace vivir. El llanto de Jesús. Último pasaje, permítame. El llanto de Jesús no es el llanto desesperado. Es el llanto del que siente que la muerte ha generado un vacío en el corazón. El cristiano que cree en la resurrección puede llorar. Sí, es parte de la dimensión humana. Ya en otra ocasión también Jesús llorará cuando vea el rechazo de Jerusalén. Él no tiene miedo de llorar. Y expresa en esto la fatiga, el sufrimiento, la amargura que todo esto genera. Pero no es el llorar desesperado. Interesante que Juan utiliza el término de Jesús lloro. Utiliza un término griego que indica el fluir de las lágrimas. Sin gritos, sin desesperaciones, sin arrancarse los cabellos, sin estas encenas que expresan a veces un sufrimiento que se vuelve hasta histérico. El llanto de Jesús es el llanto de sentir el vacío por la pérdida del amigo. Es el sentir el sufrimiento y ver el sufrimiento de los demás. ¿Cuántas veces el Evangelio dice Jesús se conmovió? Papa Francisco en la misa de Santa Marta esta mañana decía que este sea el domingo del llanto. El domingo en el cual por un lado nos conmovemos del sufrimiento y nos dejamos tocar del sufrimiento. Y por otro lado aprendamos a consignar este sufrimiento al Señor para que lo sintamos cercano. Él llora y llora con nosotros. Cierto, viene de decirle, pero si tú estuvieras aquí, esto no sucedería. Es como el ladrón en la cruz. Baja de la cruz en este momento de sufrimiento, de llanto. Baja de la cruz, sálvate a ti, salva a nosotros. Queremos otra vez ser nosotros los que manoseamos, que imponemos nuestra visión. Jesús comparte el sufrimiento, pero nos pide y nos invita a recoger esta visión. A quitar la piedra, a dejar que estas relaciones vayan en la luz de Dios y nos den vida. Dejemos los siglos muertos y aprendamos sí a estar al lado de los que sufren. A compartir el sufrimiento, pero en el mismo tiempo a darle una perspectiva de vida. Porque Jesús es la vida. Es la vida que hace vivir para siempre. Hagamos caminar la vida estos días. Hagamos caminar la vida hoy día en lo que haremos. Y démonos tiempo, visto que tiempo de estar tranquilos en la casa lo tenemos. Démonos tiempo hoy día de tomar el Evangelio de Juan al capítulo 11 y volver a leerlo despacito, gustándolo y pidiendo al Señor que nos enseñe a superar la experiencia de la muerte con la mirada puesta en él. Tendremos una mirada de vida hasta frente al sufrimiento, hasta frente a la muerte. Gracias. Gracias. Gracias.